La realidad es que fue muy importante para mí el diplomado, ya que pude compartir con otros colegas experiencias y realidades que en el fondo son comunes entre todos. Obtuve conocimientos de los profesionales encargados y fue muy importante para el desarrollo de mi clínica, dado que estábamos en un proceso de remodelación de ella. Los conocimientos adquiridos los apliqué en forma directa. Se hicieron cambios en la gestión y en toda la infraestructura organizativa de la clínica. Y eso favoreció al saber y conocer también las realidades de mis colegas. El diplomado sirve un poco para recopilar la experiencia con otros compañeros, que es bastante rica, y para poder saber un poco de qué manera cada uno ha ido enfrentando las situaciones. Dentro de todo lo que significa el generar o gestar un cambio, es un cambio dirigido, con conocimiento, sabiendo hacia dónde va y teniendo un líder y un norte fijo. La experiencia que yo tuve al realizar el diplomado de la Universidad Mayor fue muy positiva, muy importante desde el ámbito profesional. En forma inmediata empezamos a aplicar las técnicas y conceptos que aprendimos y notamos una gran diferencia en el aumento de las ventas, la fidelización de los clientes, programas nuevos de marketing, fichas clínicas mejoradas, software de gestión y eso nos ha permitido un crecimiento exponencial de nuestras ventas y de nuestro desarrollo como profesionales y como médicos veterinarios. El Diplomado en Dirección y Gestión de Clínicas Veterinarias de la Universidad Mayor está enfocado básicamente para todos aquellos médicos veterinarios que son dueños de clínicas veterinarias o aquellos médicos veterinarios independientes. Este Diplomado en general está enfocado a través de dos puntos fundamentales que tienen que ver con las habilidades blandas y las habilidades duras. Dentro de las habilidades duras comprende básicamente ocho módulos que van en secuencia. Creemos que son los módulos que van a hacer la diferencia entre un médico veterinario que tenga las competencias necesarias para hacer adelante. Estoy seguro que una vez que concluyan este Diplomado tendrá una visión distinta a la profesión y por supuesto que con todas las herramientas necesarias para que su emprendimiento pueda tener una mayor garantía de éxito. Nosotros en Royal Canning apoyamos este Diplomado porque creemos en la profesionalización del médico veterinario para que pueda hacer su gestión de una manera más eficiente y eficaz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video